Hola a todos los amigos del Facebook de la TIC, el amigo Manuelito Pura panza positiva dice Manuelito Aquí está hallando Porque es Una hermosa y pequeña casa Mira que chulada quedan aquí los Cuatro patatas que están Estamos a ciegas Tenemos tapada la luz ahí Ya casi acabando para estrellar Para terminar de poner la luz Muy buen trabajo padrino Saúl Aquí andamos con Manuel Asistente del Es el ayudante Número estrella Número uno Ahí la lleva el muchacho Dice el padrino No hace nada Y él es mi ayudante Mira aquí andamos Pintando Ya me lo acabamos Hay pa' que Hay pa' si Les caen un trabajito de pintar Profesional Aquí le hablan al padrino Saúl Marcas al cero 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 Hasta que se te gaste el dedo Ah que chistosito Ok pues Saludos A mi madrecita Angelina Senior Y Angelina Junior Hola mi amor Te quiero mucho Al rato te hablo Al rato te hablo Unas cositas Buenas noches pues Ya todos que Ya están en el trabajo How do you like me to speak English or Spanish Or Spanish I could do Spanish too Check it out people Now I just gotta clean up the floor Mhmm Look at that wood floor This is a beautiful house man Pretty darn nice Peace out Peace out